... En regiones la situación tampoco mejora. Vamos a más noticias con una que preocupa mucho porque el personal médico... Respecto a este estudio que han hecho sobre la situación de los trabajadores de las unidades de cuidados intensivos, agotado al extremo, hay un agotamiento crónico, un estrés crónico, ¿cómo se puede preguntar? Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este concierto y poder llegar a más personas. Veo que está muy contenta y agradecer por interactuar a través de este espacio, así que un fuerte abrazo. Chiquillos, les quiero dar las gracias porque se pasaron hermosa la música en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido de encierro. Estoy pero muy agradecida por estos bellos momentos que pasé escuchando esta música hermosísima. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!